Buenos días, siendo las 9.30 horas del día 2 de diciembre, de acuerdo al artículo 99 del reglamento interno, contando solamente con la presencia de los concejales PNOS y Paleta, no la asistencia de los concejales de la oposición, no hay quórum para hacer esa sesión, así que damos por finalizar la sesión del día a la fecha. Ha fracasado la sesión. Nosotros hoy, como empleados municipales, estamos bastante preocupados, no solo como empleados municipales, sino la gente del decreto, la gente que está trabajando como monotributista, nosotros todavía no hemos cerrado el aguinaldo, no tenemos fecha para el aguinaldo, no tenemos fecha para el bono navideño que se da, la gente del decreto todavía no ha cerrado nada, y esta gente se ha dedicado a entorpecer todo el trámite que nosotros llevamos llevando para cobrar un término, ¿sí? Coordinarias del año no se han cerrado, ¿sí? Todavía hay procesos que están abiertos, y la decisión de no presentación, yo no te la puedo decir en este momento, es una decisión que han tomado esto. Ustedes vieron que nosotros esperó el tiempo pertinente, que son los 30 minutos, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.